Esto ya va a comenzar, se presenta ante todos ustedes la banda que nace en San Pedro, Mazabuán, El Salvador, la auténtica banda de plata de Atilio Ramírez, la auténtica banda de plata de Atilio Ramírez, Atilio Ramírez. Por fortame en San Pedro, Mazabuán, El Salvador, la auténtica banda de Atilio Ramírez, Atilio Ramírez. Bueno, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Loño! ¡Ey, viviente hermosa! Esperemos que estén disfrutando. Los que quieran buscar a mí, pasen adelante. Si ustedes ahí atrás, los demás atrás andan con ganas. ¡Chos! 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 Ya la bañaste otro lado. Sí, sí. Bueno mira, aquí me están diciendo que quieren bailar. ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere bailar? ¿Tienes a patear? A mí ya me dijeron que este piso lo van a mandar a hacer nuevo, así es que es a pateguen el futuro. ¿Bailando por un choc? ¿Sí o no? Sí. ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Mandamos seguridad! ¡Que puede subir sin miedo! ¡Aquí arriba, mi amor! ¡Que suda! ¡Que suda! ¡Que suda! ¡Que suda! ¡Que suda! ¡Que le cayó a los dos! ¡Que suda! ¡Que suda! ¡Que suda! ¡Que suda! ¡Que suda! ¡Mi gente hermosa! ¡Vamos a seguir cargando para ustedes! ¡Vamos a ver el piso de nuevo! ¡Se ha venido soltero, solterita! ¡Busquen pareja que esta noche tienen que zapatearle bien chicos! ¡Arránquese con esa corrida! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Isto ya no hay memoría. ¡Fuecho! ¡Ayaburpa! ¡Fuecho! ¡Gracias por ver! 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 René Reyes ¿Dónde está René Reyes? El compa René Reyes ¿Dónde está? Que levante la mano Por ahí hace el compa René Reyes René, si son guapos ¿Quién es? ¿Quién es René Reyes? Que se venga para acá Y me dijeron Que quería que la banda de plata Les diera un shot Que se echara un shot de Bucana Por su cumpleaños El compa René Vamos a ver dónde está ¿Dónde está el compa René? Al escenario ¿Dónde está el compa René? A la luna ¿Dónde está el compa René? Allá atrás, ¿sabes? Venga, sí, compa A la luna A la luna Ahí viene Háganme el espacio Ahí el compa René Viene como el teléfono Allá atrás está Compa René, compa René Antes de que llegue También vengo a foto Quería mandar un saludo Para la banda de San Alejo Nos dicen por ahí Un saludito para la banda de San Alejo Compa Douglas También, mierda Queremos mandar un saludo Para el compa Jaime Ruiz Que disfruta con la que brilla En tu corazón ¿Dónde está el compa Jaime Ruiz? Que levante la mano Que levante la mano El compa Jaime Ruiz ¿Dónde está? Allá está Allá está Ahí está Ahí está El compa Gracias compa Por venir y disfrutar Con la banda de San Alejo Y gracias a todos ustedes Por estar disfrutando aquí Este de madre Hacemos de madre Pero es para ustedes Mi gente Para que ustedes disfruten Para que ustedes se la pasen bien ¿Dónde está René? ¿Compa René? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene ¿Por ahí en la Bucana? Vengo también a ellas Ya se estuvieron a hablar con nosotros Que vienen de la USA De la USA De preciosas Oh God Oh my God Hello Where are you from? Where are you from? De la USA Paisanas Yo sé Dice ¿Sabes? ¿Qué sé? De ahí viene Es que conmigo está hablando Vos no podés ir Mira Dale, dale Oh yes, yes, yes Oh yes Oh yes Oye Monse Oye Monse Oye Monse Ahí viene ¡Vamos a René! ¡Vamos a René! ¡Shot! 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 ¡Vaya a dar la vuelta! 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 ¡No voy a hacer! ¡Corre! 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 Porque va a ir a dar la vuelta ya ¡Vaya a esta audición no vaya! Por la cuadra dice ¿Quién? ¿Quién? Ahí viene, ahí viene ya ¡Ahí sí! ¡Copa Renécito! ¡Copa Renécito! ¡Venita y ponga! ¡Copa René viejo! ¡Le va a demostrar a todo San Alejo! ¡Como toma él! ¡Como ladrillo seco viejo! ¡Venga! ¡Ponga la cara para arriba viejo! ¡Ponga la cara para arriba viejo! ¡Vamos a la cara para arriba! ¡Ponga la cara para arriba! ¡Ponga la voz también viejo! ¡Ponga la cara para arriba! ¡Trague! 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 ¡Ahí! y eso una por cada año una por año viejo yo le veo cara de 15 años cuantos años cumple? 14 de andar chupando en la zumba saludos Meriland que chingón, muchas gracias por estar ahí saluditos a compa manden remesa por favor que aquí estamos muriendo de hambre jajajaja miren ¿cómo son? yo le veo cara de chugatario para abajo para abajo para abajo para abajo la gente o vea quieta quieta quieto miren saluditos para toda su gente de San Alejo viejo saluditos para Francisco pico la mera salsa eso muertes los aplausos saluditos miren no quieres ser chugatario alguno en otro no no alguna de las niñas de San Alejo no quieres ser mi chugatario que me hace falta un iphone no 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 cervejo este hombre profesional de remolino de remolino la agarra y le hace el remolino le hace con el remolino va a llegar ya ah más noche quiere estar vivo para más noche si cabal si no hoy lo vamos a ver tirado más noche muchas gracias a huevo la vamos a poner ahí en la lista para cantarse la compita muchas gracias oye bienvenido que disfrute su tierra de salvador viejo un saludo nuevamente para la banda de San Alejo me dicen por ahí de parte del compa Jaime compa Jaime donde estaba la banda de San Alejo y estaba aquí siquiera a la madre y gracias vamos a seguir cantando para ustedes vamos a bailar viejo sigamos bailando vamos a bailar ok venga venga arranquese con eso ellas se subieron y se bajaron rápido porque rápido terminó la canción quieren subir otra vez vengale no tenga pena ustedes somos bellos pero no tanto que suban que suban que suban no yo soy guapo venga ya subió ya subió quiere bailar con nosotros dice quiere zapatear así que banda banda de plata háganme zapatear de donde San Alejo de donde viene esto dice más o menos así viejo dale a la nos podremos que entrada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!